Bueno, seguimos en Energear 2024 en Santiago de Chile, en este convenio de colaboración entre Acesol e Infoenergética. Estamos en el segundo día, iniciando nuestra jornada de entrevista con Silvana Dropperman, gerente de comunicaciones de Huawei Chile. Así que Silvana, muchas gracias por tener estos minutos disponibles para conversar con nosotros. Gracias a ti, Darío. Huawei es una multinacional, una gran empresa de tecnología que está presente en el mercado chileno, tanto con módulos fotovoltaicos como con sistemas de racionamiento. Cuéntenos un poco cómo están viendo el desarrollo del mercado energético chileno. A ver, el mercado energético chileno se nos presenta como un gran desafío, primero, porque las oportunidades en este momento son casi infinitas. ¿Por qué? Porque es un mercado que está creciendo muy rápido, que está creciendo con tecnología de punta, liderando el mercado latinoamericano, de hecho, y además con mucha exigencia de los actores del mercado de ir con la tecnología más avanzada, más eficiente y más interesante para el mercado. O sea, hablemos de un mercado que tiene una meta no menor, que es llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Por lo tanto, todos los actores están pensando en irse primero a fuentes verdes y segundo, con un mercado solar que tiene un potencial aún muy grande de crecimiento. Entonces, eso para Huawei Chile es oportunidades y desafíos. ¿Por qué lo digo de las dos maneras? Oportunidades porque efectivamente hay negocios por hacer, hay mucho para crecer y desafíos además porque es un mercado competitivo. Por lo tanto, Huawei tiene que estar con sus tecnologías de primera línea, entrando al mercado chileno y tratando de que los clientes estén muy satisfechos porque no hay mejor publicidad que un cliente contente. ¿Cuáles son las principales líneas de negocio que quiere impulsar Huawei en Chile en este 2024? A ver, como Digital Power, que es parte de Huawei, estamos con dos líneas muy fuertes. Por un lado, inversores solares y baterías de litio, que son los dos componentes del sistema de almacenamiento para plantas solares, para industria, incluso para residencia. Y por otro lado, los cargadores para vehículos eléctricos, los EV Chargers super rápidos, que tienen este nombre que parece divertido esto de los super rápidos, pero es porque efectivamente se demoran muchísimo menos que la competencia. Hablemos un ejemplo super simple. Un vehículo normal, un City Car, en un cargador normal se demora dos horas en estar con carga completa. En un cargador nuestro se demora ocho minutos. Y eso se puede aplicar también a vehículos industriales, a faenas mineras, a faenas de logística, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es un área que vamos a entrar este año 2024 como Digital Power Huawei. En general, cuando uno habla de cargadores eléctricos y movilidad eléctrica, es importante la interoperabilidad. Es decir, que un cargador tenga la posibilidad de cargar varias tecnologías de autos. ¿Cómo enfocan eso desde Huawei Digital Power? Es justamente una de las preocupaciones de Huawei de que las tecnologías que nosotros desarrollamos sean compatibles con los otros actores del mercado. Y es así. Está pensado en que los cargadores de Huawei puedan servir para cualquier vehículo eléctrico que esté en el mercado. O sea, no es exclusivo porque además nosotros no producimos vehículos eléctricos de ningún tipo, sino que solo partes y piezas y ahora el mundo de los cargadores eléctricos. Por lo tanto, no hay un problema de compatibilidad. Al contrario, la idea es que justamente seamos un actor más en el mercado para potenciar lo que ya existe, sino que no para tener una traba. Perfecto. Y para terminar, Silvana, hablando de almacenamiento, que ha sido un elemento que normalmente se ha tocado mucho en este seminario. ¿Cómo ven el desarrollo del mercado del almacenamiento de energía en Chile? A ver, es un mercado que está creciendo muy rápido, como el de todas las energías verdes, pero que tiene además otras características que son parte de las discusiones que hemos visto en Energías, justamente, que es cómo las regulaciones van avanzando a la par con cómo crece el mercado. Porque efectivamente hay una gran demanda y una necesidad como país de que la energía eléctrica crezca dentro del mercado de las energías verdes. Pero por otro lado, tenemos regulaciones que no están a la par a esa necesidad. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo público-privado de cómo hacemos que las regulaciones del mercado vayan a la par con estas necesidades y con lo que el mercado está pidiendo que ocurra. Para eso, por supuesto, este tipo de instancias son fundamentales. Donde vemos, ok, si esto es lo que está pasando en los hechos y estas son las regulaciones que tenemos, bueno, cómo hacemos que ese match permita que el mercado crezca de la manera orgánica que necesitamos. Perfecto. Muchas gracias, Silvana, por dar del tiempo a conversar con nosotros. Muchas gracias, Huawei, también, en tu nombre. Así que los dejamos invitados para seguir viendo nuevas e interesantes entrevistas en este marco de colaboración entre Acesol e Infoenergética. Muchas gracias. 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 Gracias.